Que anticipábamos antes que la suerte de Carrascosa y su pedido desde hace mucho tiempo de la prisión domiciliaria lo separa de la misma un millón de pesos en este momento, que es el dinero que no posee según su abogado y que necesita como fianza para poder adherirse a este beneficio por haber cumplido 70 años. Carrascosa deberá abonar esa suma de dinero para poder tener la prisión domiciliaria, además de tener que colocarse una tovillera para un monitoreo satelital permanente de su ubicación. El millón de pesos está intentando ser recaudado por estas horas por parte de allegados y amigos como para que pueda obtener ese beneficio. Lo cierto es que el condenado a prisión perpetua por el crimen de su esposa, estamos hablando de María Marta García Belsunce, fue beneficiado ayer justamente con la prisión domiciliaria. La medida fue dispuesta por el Tribunal Oral No Criminal Nº 6, el TOC Nº 6, de San Isidro al hacer lugar a un pedido que había formulado la defensa del viudo. Carrascosa fue notificado de la decisión de los jueces Echeverry, Tuya y Ramírez en el penal de Campana, que se espera que abone dentro de dos o tres días cuando se reúna el dinero de la fianza. Murcho, el abogado justamente de Carrascosa, explicó que el viudo fijará como domicilio la casa de su amigo Héctor Liniero en el country QB del partido de Escobar. Gracias.